Vení, vení, acercate, camarita. Vení, vení, acercate. Fíjate, Ozzy, ¿a quién es este traje para el desafío de hoy? Me gusta, me gusta, me gusta. Se me hace como de… Tan, 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 tan… Tan, tan, tan… ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Me tenías un Big Show? Vean el elencazo que pagamos, eh. No se pierdan esta semana el programa favorito… ¡De tu programa favorito! ¡Ajúa! ¡Yijú, ajú! ¡Ja, ja, ja!